Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor Amé Estando atribulado Pero nunca derrotado Y perseguido esté hoy Maldiciones no me afectan Pues yo sé a quién voy Y en su gozo fuerte soy Aunque triste en la noche Y ese gozo viene en la mañana Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Si, señor, sí, sí, señor Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado Y perseguido este hoy Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quien voy En su gozo fuerte soy Aunque triste en la noche, este gozo viene en la mañana Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios El gozo de Dios La 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 La, 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 la... Correremos más tu gloria, tu eres mi fiesta, pon en mi nueva canción Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el rostro de Dios Cambiaré mi dolor y mi eternidad Los entregaré por el rostro de Dios Tú haces que mis pies pasen, tú pones nueva canción Y tú eres mi gozo Jesús La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...